Te hago un pandero y en tu templo quiero morir Estoy a una de tus maldita madres, como tú, estoy gozando por mi casa Estrander, usted está aquí en el Departamento de la Policía Nacional aquí en Higüey Anda circulando un video por las redes sociales Donde usted de manera incuriosa ofende al señor Presidente de la República ¿Qué usted tiene que decirnos al respecto? Bueno, el video anda en las redes sociales Y yo, por eso estoy aquí delante del Ministerio Público, de la Policía Nacional Pidiéndole disculpas al mismo presidente, a su familia Que me disculpa, porque en ese acto no estaba pensando lo que tenía que hacer Entonces, le pido perdón, disculpas Y a la gente que le pase lo que me está pasando Que no lo haga, porque en verdad no es bueno Eso es todo Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!